¿Qué es la Federación Mexicana de Fútbol? Cuando estudié para directora técnica en el MDIT era la única mujer, sin embargo todos estos retos han sido buenos para mí porque al final del día no es que el fútbol sea para hombres como siempre lo han dicho, sino que hoy se está demostrando que las mujeres también lo hacen muy bien y pues bueno al también entrar en esa parte de poder estudiarlo, pues bueno el hecho de que haya hombres y todo esto pues no me detuvo. Yo seguí adelante, tengo grandes compañeros, otros no, otros no apostaban porque fuéramos técnicas o tuviéramos esta especialidad, pero pues bueno lo siento, ahora lo tenemos y pues bueno hay muchos hombres que sí nos apoyan y hay algunos otros que no, pero nosotras hay que seguir adelante. Es creer que puedes hacer las cosas, te capacitas y te entrenas para eso, al final del día yo también estuve parada en una portería, fui seleccionada nacional en el 99 y en otros llamados, y al tener esta experiencia como jugadora, como futbolista pues puedes levantar la voz y decir si yo también sé hacerlo y pues bueno lo demuestras ahora que tengo este entrenamiento especializado en porteros o la dirección técnica, pues le muestras a los niños y a las niñas que esto se puede hacer y que lo puede transmitir una mujer, no solamente un hombre, pero al final hoy estoy muy contenta y feliz porque la verdad es que muchos hombres han apostado ya también por este tema de la Liga Femenil en México. Pues bueno, llegando aquí a Cantera encuentro que solo teníamos una portera lista para iniciar esta liga y pues bueno hicimos un selectivo entre 16 y 18 porteras, escogimos otras dos porteras, Jimena y Kenisha y ahora están integradas en el cuerpo de las porteras, tenemos tres porteras excelentes y pues bueno se está trabajando en ellas, en los fundamentos técnicos que les hace falta, entonces vamos súper bien con ellas. Tenemos niñas en cuestiones individuales muy talentosas, muy muy talentosas, entonces lo que estamos tratando de hacer es conjuntar a todas estas niñas, hacer el real equipo como debe de ser, que todas se enlacen para que podamos juntar esas individualidades en un solo grupo y podamos hacer triangulaciones, toda la táctica que les hemos pedido para que se puedan conectar como tal. Ha costado un poquito de trabajo pero son niñas muy muy talentosas las que tenemos en Pumas. Yo te digo a ti que te sigas preparando por favor porque esto viene en grande, se está haciendo algo muy grande con esto, empieza a creer la gente en esto porque efectivamente las niñas también dan espectáculo y si tú no estás lista pues no vas a estar, entonces tienes que prepararte por favor cree en esto, ven a ver los partidos para que veas a qué te vas a enfrentar porque hoy no solamente es venir a jugar fútbol, hoy te tienes que preparar como una profesional, te tienes que preparar como un atleta de alto rendimiento y tienes que empezarte a cuidar hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!